Iniciamos de inmediato porque el paso de una evacuada amenaza con lluvias intensas la noche de este martes, por lo que el Centro de Operaciones de Emergencia emite alerta para gran parte del país y la UNAMED recomienda tomar precauciones, Gabriela. Así es, Jeanette, precauciones hay que tomar y tenemos a nuestro compañero Julio Caraballo en vivo desde la Oficina Nacional de Meteorología para ampliarnos esta información. Adelante, Julio, buenas noches. Gracias, buenas tardes, chicas. Como ustedes dicen, aquí estamos con el predictor Christopher Florian, que nos hablará de los pronósticos que van a regir en esta noche de este martes y en los próximos días, o más bien mañana miércoles, qué es lo que sucederá en estos días que ha estado tan lluvioso desde este domingo. Christopher, saludos. La situación meteorológica del país. Sí, tenemos ya hace varios días la incidencia de una evacuada y esta es la que mantiene aún el cielo mayormente nublado, acompañados de esta noche de aguaceros locales con tormentas eléctricas aisladas y ocasionales ráfagas de viento que actualmente se están generando en localidades cercanas de montañas de Santiago Rodríguez, Santiago Valverde, también en Puerto Plata. Y aquí en el Gran Santo Domingo y en otras provincias se esperan algunos chubascos entre débiles a moderados. Y por esto, la Oficina Nacional de Meteorología ha mantenido vigente los niveles de alerta y avisos meteorológicos. En alerta tenemos nueve provincias y en aviso tenemos ya quince provincias. En aviso significan que son más probables la ocurrencia de crecidas de ríos, arroyos, cañadas, así como también inundaciones urbanas. Algunas de estas provincias que se encuentran bajo aviso son Santiago, Santo Domingo, Monteplata, San Cristóbal, también tenemos la Alta Gracia, el Ceibo, Atomayor, La Romana, entre otras. Para el día de mañana continuaremos bajo un ambiente bastante húmedo e inestable generado ya por el paso de la onda tropical y a la vez la incidencia todavía de la vaguada. Les exhortamos a la población en general a extenerse de cruzar ríos, arroyos, cañadas, así como también evitar lanzar basura al momento de estar lloviendo porque esto podría agravar las inundaciones. Christopher, la gente ha sentido mucho calor en estos días, contradictoriamente a las lluvias. ¿A qué se debe esta contrariedad de lluvias con mucho calor? Usualmente que el viento del sur o sureste tiende a ser de característica cálido y húmedo. A pesar de estas lluvias continúa este viento cálido manteniendo las temperaturas de esta forma. Una vez el viento cambie del nor-noreste las temperaturas podrían presentarse, pero por el momento tenemos este patrón de flujo que se mantendrá así hasta el viernes y así mismo permanecerá la vaguada incidiendo sobre el territorio dominicano. A menos que no cambie esta dirección del viento, aún vamos a tener estas temperaturas así calurosas, incluso en horas de la noche a pesar de estas precipitaciones. Bueno, ya ustedes escuchaban las recomendaciones de Christopher Florian de la Oficina Nacional de Meteorología, pero más temprano el director del Centro de Operaciones de Emergencias, además de dar los avisos y las alertas, daba recomendaciones a la ciudadanía. En Puerto Plata, en la defensa civil, que debido al desbordamiento del río San Marcos quedaron incomunicadas a las comunidades de San Marcos, El Corozo y El Cuspeño. Además, unas 35 viviendas afectadas. En Samaná también informa a la defensa civil que debido al desbordamiento del río San Juan quedaron incomunicadas a las comunidades del Valles. Hay que recordar, señores, que hay que llevar su sombrilla y su paraguas ahí. El que no la tenga en la cartera debe llevarla en su vehículo o llevarla a mano para evitar mojarse también sus botas y todo lo que le sirva para no mojarse y evitar enfermedades. Retorno contigo al Centro de Noticias. Amplios detalles en nuestra página web y también en nuestras redes sociales y en la emisión estelar de esta noche. Retorno con ustedes a los estudios.